Un pajarito... Un pajarito... Un pajarito... Un pajarito... Se fue, desapareció... Se metió entre los arbustos... ¿Dónde estás pajarito? Por ahí anda pero no lo logro ver... ¿Dónde estás pajarito de Dios? ¿Dónde estás pajarito? Pajarito... Pajarito... Pío, pío, pío... No sé, ¿dónde se fue el pajarito? ¿Dónde está pajarito? ¿Dónde está pajarito? Debajo de este árbol... Un árbol grande... Un árbol grande... Y aquí hay como... No sé cómo se llaman estas cosas... Pero son como plantas... Algo así... Y aquí está mi mano... Ahí viene la mano... Cuidado... Ahí viene la mano... Con la mano... Una mano... La mano... Chao...